¿Hace el micrófono? Buenas noches, Pedro. Gracias por venir. No es que vaya a hacer... Y te voy a aclarar primero una cosa. La gente esta noche ha venido aquí porque hemos puesto un anuncio en la prensa. Marce ha venido para verte. No, porque va... Tiene mucho tirón. Le hemos dicho que vas a hacer un casting para tu primera película americana pornográfica. Bueno, pues... Ellos vienen dispuestos a enseñarte lo que quieras. Vamos a ver si es verdad. Y luego también quiere decir que ha venido Pedro y ha llovido. Y no sé si ha sido la Virgen de la Montaña. Ha llovido por mí, no ha sido por la Virgen, ¿eh? No nos engañemos. No nos engañemos. Bueno, pues vamos a comenzar. Luego habrá un coloquio entre Pedro y vosotros. Podéis preguntarle absolutamente lo que queráis. Y él está dispuesto a... Pedro, soy yo. Pues ya vamos a explicarlo. Y vosotros sois vosotros. Me preguntáis cosas y yo os contestaré a casi todo. Y ahora no sé muy bien lo que he venido a hacer, Marce. Pues mira que te lo he dicho a veces. ¿Eh? Vamos a entregar los premios. Vamos a ver, ¿sabéis que hace aproximadamente un año...? Yo es que estudié aquí en Cáceres, ¿sabéis? A mí me maleducaron aquí. Vamos a... Y hace mucho tiempo que no venía. Sigue, sigue. Vamos a entregar los premios. Porque me quedé tan traumatizado. ¿Sabéis qué hace...? Este creía que yo iba a venir aquí a entregar unos premios. Para nada. Yo he venido aquí a hablar con los cacereos, Marce. Tú has venido aquí primero a entregar los premios, que para eso has cobrado. ¡Qué valor! Bueno. ¿Qué valor? Los premios, ¿sabéis que corresponde por cada letra de la machacona un premio? Son premios positivos y tres negativos. ¿Pedro? Negativos. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.